Habría que preguntárselo a Ángel Víctor Torres y a Antonio Morales. Lo que nosotros decimos, y lo hemos dicho siempre, de Podemos somos coherentes, no a la ampliación del macromuelle. Siempre hemos dicho lo mismo y lo decimos lo mismo en todas las instituciones. Aquí no se trata de que hoy mismo publica la provincia que Partido Socialista y Nueva Canaria, no hace un mes, no hace dos, no hace semanas o años, no, no. Hace escasos días decía en el Parlamento de Canarias que había que hacer esa obra ya. Esa obra, no otra obra, no una propuesta alternativa, esa obra concreta del Gobierno de Canarias. Porque ni siquiera se ha planteado la posibilidad de plantear otra obra, de una nueva declaración de impacto ambiental que diga si hace falta, con la legislación actual, no solo canaria y española y europea, si esa declaración de impacto ambiental que hubo en su día sigue valiendo ahora. Que incluso probablemente no sea posible. Por lo tanto, no hay duda de que en Podemos hemos sido coherentes. ¿Qué quiere Antonio Morales y Ángel Víctor Torres, Nueva Canarias, PSOE, y los dos contratados que tienen, los dos tránsfugas que tienen contratados con dinero público de todos los Gran Canarias y Gran Canarias para que sostengan su mayoría artificial en el Cabildo? Pues lo que pretende claramente es buscar el camino del medio. Ni sí, que es lo que plantea Unidos por Gran Canarias, ni no, que es lo que plantea Podemos, sino vamos a ver si diciendo que se pregunta a la gente, escapamos. Cuando saben que no se lo puede preguntar a la gente, porque ya el gobierno central contestó en su día que no le iban a poder preguntar a la gente porque no era competencia municipal y que el gobierno en el Consejo de Ministros contestó que no iba a autorizar esa consulta. Por lo tanto, lo que está buscando Antonio Morales y Ángel Víctor Torres es a ver si escapa y a ver si engaña a la ciudadanía. Pero la gente de Gran Canarias ya está harta de tomaduras de pelo y ya está harta de la doble cara de Antonio Morales. La moción que nosotros presentamos es una moción constructiva que le plantea al Cabildo propuestas para, si quiere parar la obra, poder pararla con los instrumentos que tiene. Y dentro de eso lo que tenemos claro es que procesos participativos todos los que quieran, pero diciendo claro sí o no al muelle. Porque acaso Antonio Morales encargó alguna consulta para decir no al gas. Tuvimos todos claro que la mayoría de la gente de Gran Canaria estábamos en contra de la introducción del gas en Canaria y así se llevó a pleno. Por cierto, lo llevó Podemos, tampoco lo llevaron ellos. Y ahí se vio claro que había una mayoría del pleno que estaban contra la implantación del gas. Pues esto es igual. Se le preguntó a la gente otras cuestiones. No, no. Cuando se quiere establecer un criterio político, se marca. Las incoherencias de todos los partidos nosotros no vamos a entrar. Nosotros el motivo de hoy era comentarles los datos de la moción. Ahora se las entregamos para que la tengan. Y en la moción, básicamente, lo que estamos diciendo es no a una obra innecesaria cara que ya no procede en el tiempo, que no va a solucionar ningún tipo de situación de desempleo ni de pobreza, que es lacerante lo que está pasando en Agaete. Agaete es un municipio muy golpeado por la crisis que ya antes tenía muchos problemas sociales y que la gente va a entrar y salir con el coche, pero no se va a dejar dinero allí, como no ha pasado con el actual muelle, que ya fue una obra brutal en su día y que quien lo recuerda sabe lo que era aquello y lo que se convirtió después. Los pescadores están en contra, incluso el sector de la hostelería está en contra y esa obra está fuera de las magnitudes, no se corresponde con lo que se busca. Si se quisiera que hubiese doble uso, se podría hacer. Y si se quisiera que con el mismo muelle pudieran entrar ya con lo que ahora actual dos compañías, se podría hacer. Lo que pasa es que interesa gastar 44 millones de dinero público. Se presentó Podemos el lunes, fuimos el primer grupo que presentó una moción al respecto, es clara y concisa, no al macromuelle. A partir de ahí también planteamos que se consulte a la población del municipio en un proceso participativo sobre el modelo de desarrollo que quiere. Pero que si el cabildo se quiere y se debe mojar, tiene un instrumento a su alcance, que son las alegaciones al Plan Insular de Ordenación. Esto es, hoy el cabildo de Gran Canaria lleva casi un año de retraso para contestar las alegaciones al Plan Insular de Ordenación. Y ahí podrían contestar a las varias alegaciones que han presentado personas de AGT, si cabe o no cabe en la ordenación de la isla, si cabe o no cabe esa ampliación del muelle. Por lo tanto, el cabildo tiene instrumentos para contestar. Y es una muestra de cinismo extraordinaria que Antonio Morales y el Víctor Torres, fuera de plazo, presenten otra moción el miércoles, diciendo que se consulte a los vecinos. Eso llega tres años tarde, y por cierto, ya se ha consultado a los vecinos con un sondeo encargado por el Ayuntamiento de AGT. Por lo tanto, es una manera que están intentando de escapar. Nosotros somos claros, el puerto hoy no ha supuesto una mejora para la economía del municipio, y ampliarlo tampoco. Y lo dice la propia Declaración de Impacto Ambiental que tiene el Gobierno de Canarias encargada hace 15 años porque no ha encargado una nueva. En esa Declaración de Impacto Ambiental lo que dice es que que haya otra compañía no va a suponer más trayectos, sino que probablemente la compañía actual reduzca los que tiene. Por lo tanto, hay maneras de garantizar el doble uso, que con el muelle actual puedan entrar las compañías que quieran, sin necesidad de meter un espigón, movimiento de arena, perjudicar a la pesca, perjudicar a la imagen que tenemos de AGT, incluso perjudicar al turismo porque el tiempo que esté esa obra brutal va a suponer unos problemas incluso de accesibilidad al actual muelle. Porque esa es otra, donde está prevista la ampliación de la Gran Canaria 2 para llevar la autopista hasta el propio muelle, también va a suponer un problema para los vecinos y para la actual vida que tiene el puerto. Por lo tanto, es una obra innecesaria que solo se justifica con el interés que tiene el Gobierno de Canarias de sacar grandes obras de infraestructura antes de las elecciones y que tiene que ver también, y ya lo sabemos y ya lo vimos con la Gürtel, con la financiación de las campañas electorales. Por lo tanto, nosotros estamos claros, lo decimos una y otra vez, no al macromuelle y sin duda, eso lleva aparejado, invitar a todo el mundo y a toda la población Gran Canaria a que mañana vaya a la manifestación que convoca la plataforma de Gürtel y Simacromuelle que se va a celebrar la plataforma de Gran Canaria, pero es que también va a haber otra en Santa Cruz y Tenerife y otra en Fuerteventura y otra en Lanzarote. ¿Por qué? Porque esto no es un problema solo de Gran Canaria, es un problema de Canarias, del modelo de desarrollo que queremos para Canarias. Lo que digo es que lo que sabemos hoy es que los mismos financiadores del Partido Popular y que lo ponen los papeles de Bárcenas, luego eran las compañías que más obra pública recibían. En Canarias nunca se ha podido demostrar esa relación causa-efecto, pero no es casual que en Canarias siempre haya dinero para las grandes obras de infraestructura, siempre haya dinero para las ampliaciones de puertos, para puertos deportivos. El puerto de Rinaga está vacío, el puerto de Tazacorte, ¿alguien ha visto esa obra? La ampliación del aeropuerto de La Palma, la ampliación del aeropuerto de Fuerteventura, la propia ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, ¿alguien ha visto que eso redunda en una mejora económica? ¿Alguien ha visto alguna vez algún dato de eso? Eso sí, esas grandes empresas son las que, y está puesto así, y no lo digo yo, lo dice la UDEF de la Policía Nacional, son las que luego aparecen como financiadores de los grandes partidos. Por lo tanto, las relaciones que como Podemos no pide dinero a los bancos y no recibe financiación en ningún momento de grandes empresas, estamos tranquilos y podemos afirmar que parece que, y lo digo porque se puede ver en las licitaciones, que cuando está acabando cada mandato, cada legislatura, en ese momento aparece mucha obra pública, siempre, siempre, el gobierno de Canarias y todos los gobiernos, muchísima obra pública cuando llega final de año. Y los nervios que tenía Coalición Canaria cuando la Consejería de Obras Públicas no la tenían ellos, y hasta que no consiguieron que la tuviera Coalición Canaria, eso también, no lo digo yo, está publicado. Por lo tanto, lo que sí podemos demostrar es que esta obra sale 15 años más tarde, sin que nadie explique por qué, y sale justo ahora acerca de las elecciones. Tendrá que ser Coalición Canaria quien explica por qué sale ahora. Y no es porque se vaya a perder dinero de financiación europea, porque ese dinero de financiación europea, esa excusa, ese dinero, se podría gastar en otra cosa. Y además de que se podría gastar en otra cosa, porque no venga dinero de fuera, no significa que haya que gastárselo en lo que hace 15 años decidieran una gente en un despacho, en contra del pueblo de la Galeta y en contra de la isla de Gran Canaria.